El director del Instituto Uriza habló de genética, sífilis genética. Se habrá referido a los estudios que estamos haciendo de caracterización genética del treponema. Nosotros participamos, yo estuve con una colaboración con República Checa. Ellos vienen trabajando hace muchos años en la caracterización del treponema, que es de la bacteria que causa la sífilis. Especialmente para tratar de hacer estudios que tengan que ver con el origen de la sífilis y demás. Estudios moleculares bastante específicos. A partir de la secuencia, digamos, del genoma de la bacteria. Pero nosotros nos interesaba también en particular el tema de resistencia a algunas otras drogas. Además de, yo les decía que antes que la penicilina es una de las drogas más utilizadas para la sífilis. En la Argentina. En la Argentina, exacto. Mujena cotación en la Argentina seguramente es la más utilizada. Pero a veces hay casos en los que la penicilina podría no utilizarse por el caso de alergia, que no es tan frecuente, pero podría ser el caso. O a veces la penicilina mayormente se da inyectable. Y a veces cuando hay, por ejemplo, en población de mujeres trans, cuando tienen transformaciones del cuerpo, hay médicos que pueden elegir no dar esa penicilina inyectable. Entonces tienden a dar más algún otro tipo de antibiótico por vía oral, como es el caso de algunas drogas del grupo de los macrólidos. Y ahí sí, a ese tipo de drogas hay reportado que existen cepas que son resistentes. Es decir, que algunos de estos medicamentos macrólidos no actuarían eliminando la bacteria. Entonces nosotros hicimos un estudio en colaboración con este grupo checo y que después formó parte de una colaboración internacional de varios países. Donde se caracterizó el treponema. Por primera vez participó Argentina, no se habían hecho estudios antes en nuestro país. Y en realidad vimos que nosotros tenemos un perfil de resistencia a estas drogas menor que otros países. Y eso tiene que ver con que no se viene utilizando mucho en Argentina. Claro, o sea que... Se utiliza menos, entonces tenemos un perfil menor de resistencia. O sea, con la penicilina basta. Con la penicilina no tiene, digamos, la bacteria no tiene resistencia a la penicilina. Sí puede llegar a tenerlo a otras drogas. Pero aún a esas otras drogas en Argentina es baja la frecuencia, con respecto a otros países de Europa, por ejemplo. Es más baja la frecuencia de resistencia a estas drogas de tipo macrólidos. Y eso es debido principalmente a que no se han venido utilizando mucho. O sea, el agente que causa esta enfermedad no es el mismo necesariamente el que está presente en un país que en otro. Cambian por regiones geográficas, ¿no? Con pequeñas variaciones. No varían mucho, pero bueno. Así como HIV no es el mismo el que circula acá que el que circula necesariamente en otros países. Hay variaciones genéticas en los agentes que causan estas enfermedades. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? No, principalmente, digamos, se vieron algunas variantes, algunas variaciones con respecto al troponema que circula acá con otros países. Pero principalmente, digo, con valor especialmente de salud pública y clínico, es que tenemos un perfil de resistencia menor con respecto a otros países. Y además esto contribuyó a hacer un análisis más general en cuanto al origen de la sífilis en el mundo y la dispersión. María, ¿vos sola o hay un equipo que está trabajando en el sífilis? No, yo en este trabajo ahora está un becario, un estudiante de ciencias exactas y naturales, está trabajando en este proyecto acá. Y además el trabajo anterior en realidad lo hicimos en colaboración con el laboratorio, con gente del hospital de clínicas, la doctora Gallo Baulet y el doctor Fermepin, que ellos trabajan más en la parte de diagnóstico de sífilis. Y con ellos estuvimos haciendo este trabajo, además de la colaboración con el grupo Checo, ¿no? ¿Qué es una bacteria para vos? ¿Cómo te llevas con ella? No, bueno, yo soy más de los virus, pero bueno, en este caso entramos en el mundo de las bacterias. Y bueno, bacterias hay buenas y malas, ¿no? Siempre le decimos a los alumnos, no todas son malas porque en realidad convivimos con una flora bacteriana y también con un viroma, ¿no? También convivimos con virus que no necesariamente son malos, que son parte de nuestro cuerpo y que en muchos casos nos ayudan a sobrevivir, de otros que son malos, digamos. ¿La dibujarías a una bacteria, a un virus? Esta pregunta que te digo lo hacía Andrea Gamarni, ¿no? Bueno, siempre se pueden dibujar, claro, de hecho muchas veces le mostramos a los estudiantes, cuando yo doy clase acá en Medicina también, le mostramos dibujos, en fin y al cabo. A veces le mostramos fotos, pero también le mostramos dibujos, sí, de virus y bacterias, sí. ¿Tenés pasión, hay que tener pasión para la ciencia, para la investigación? Sí, uno tiene que estar comprometido con lo que hace, ¿no? Es lo que me pasa a mí. Yo no soy tanto de una investigación tan básica como otros investigadores. A mí me gusta la investigación aplicada a salud pública, ¿no? Es la investigación que más me gusta, es lo que más hago. Si bien algunas cosas un poquito más básicas uno hace, pero la verdad es que me gusta la investigación con una aplicación directa, ¿no? ¿Por qué sos científica, Mariana? Y bueno, ¿por qué? No, me gusta esto de tratar de resolver problemas concretos, ¿no? De meterme en temas que yo crea que tienen una aplicación directa, que generan una mejoría en la calidad de vida de la gente, ¿no? Eso es lo que me gusta, por eso me gustan tanto los proyectos aplicados a la resolución de problemas, muchos que tienen que ver con epidemiología, con diagnóstico. Muy bien. ¿Qué es la vida para vos? Igual, lo que llevo acá ahora. Ah, bueno, no, qué bueno, así que estoy hablando con dos personas. Así es, así es. Ah, bueno, qué bien eso. ¿Y ya se sabe si es nena? Es nene, Valentino. ¿Valentino es el primero? Así es. Qué lindo eso. ¿Por eso te...? ¿Estaba el asturiano acá cerca? No, no tenía que acompañarlo a hacer un trámite. ¿Es el primer nieto que va a tener? Así es, es el primer nieto también. Uy, se van a volver locos. Sí, ya están un poco. No, claro, qué bien. Así es. Qué bien. Y bueno, la tarea de un investigador, de un científico, no es otra, entre tantas cosas que se dicen, que mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Sí, sí. O sea que toda la actividad del hombre, Marian, es un servicio al otro, pero la de un científico... Sí, sí, debería serlo aún más. No, lo es. Lo es realmente. Y bueno, a veces sin que la clase de dirigente política comprenda la importancia que tiene la educación, la ciencia, la investigación, la tecnología para el crecimiento de una sociedad, para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué querés brindar entonces? A ver, vamos a brindar para terminar la nota. Siempre hacemos un brinde con agua porque es un elemento vital, yo siempre explico lo mismo. Sí, sí, sí. Se hace con dos golpecitos. Sí. ¿Vos por qué querés brindar, Marian, entonces? ¿Ya tiene nombre? Sí, Valentino. Sí. Te escucho. Bueno. Bueno, por Valentino entonces. Por Valentino, por la vida entonces. Bueno. Dos golpecitos. Dos. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Transportel Patagónica. Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Otec, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino, entre otros. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto, es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando a cicloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción caño, sociedad anónima. La respuesta ideal. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Gárgola Ediciones, un sello con más de 15 años de vida, apoyándose en su colección Modelo para Armar, con más de 60 clásicos de la literatura, con traducciones propias y prologados por escritores y especialistas. Trabaja en la elaboración de un catálogo abierto de autores nacionales reconocidos y escritores de la nueva generación. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. Ledesma, cuadernos y repuestos fabricados con papel de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer. La Buena Lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ya es noche en esta Buenos Aires, mi Buenos Aires querido. La Buenos Aires hermosa de Jorge Luis Borges. Es importante para aquellos que no conocen, o que han leído poquito o casi nada al Jorge Luis Borges, les recuerdo que el primer libro ha sido Fervor de Buenos Aires. Amaba Buenos Aires, Jorge Luis Borges. Y ese libro, que fue el primero, que lo escribe cuando él viene, vuelve al país, de Ginebra. Y cuando usted lee toda la obra de Borges, o varios libros de Borges, encuentra un nombre distinto. Cuando lo escucha Borges, amaba en ese libro que queda muy en claro el amor que Jorge Luis Borges tenía por esta Buenos Aires, por nuestra Buenos Aires, por esta ciudad del sur de América, esta bellísima ciudad de Buenos Aires. Así es. Hay que leerlo a Borges. No es tan difícil como muchos creen, especialmente sus cuentos. Un poeta maravilloso. Borges decía que la literatura es poesía. Borges dice también que uno lee cuando relee. Como dijo Jorge, que Borges dice que uno lee cuando relee. Y es cierto, ¿viste? Cuando vos agarraste un libro y lo dejaste ahí y ya fue, y un día lo retomaste. Quisiste ver, recordar algunas páginas, algunos capítulos, y volviste al libro. Y ahí se hace cierto este pensamiento, esta máxima de Jorge Luis Borges, que uno lee cuando relee. Es muy cierto, muy cierto. Yo tuve que leer a Borges, había leído nada más que dos libros, el Aleph y ficciones también. Bueno, a raíz de la competencia latinoamericana de lengua y literatura que hicimos en Canal 7, el programa Encuentro del Saber, un cachito por vergüenza y también por curiosidad, ya que los chicos elegían varias veces a Borges y hubo varias semifinales con Jorge Luis Borges, y creo que una final también, me leí toda su obra. Así que todo esto vino a cuento del saludo. Está Buenos Aires que ya es noche, con este día tan frío. Después de haber visto a esta joven científica trabajar con tanta inteligencia, con tanta pasión, dirigiendo incluso, es profesora, una estudiosa, sobre este tema sífilis, uno piensa, y siente dolor, lo dije en la apertura del programa, pero insisto en esto, en la incomprensión de la clase dirigente política de este gobierno, en la necesidad imperiosa que tiene una nación como la nuestra, que debe avanzar y crecer en presupuestos altos, los más altos posible para la educación, la ciencia y la tecnología, por sobre todas las cosas. Si no se hubiera jugado tanto con las finanzas, hemos perdido miles de millones de dólares, fíjense cuántas cosas se hubiesen podido evitar, como por ejemplo sacarle a los jubilados 100.000 pesos, 100.000 millones de pesos, un sueldito a los pobres jubilados, no atender y darle continuidad y por ley un aumento a nuestros científicos, a nuestros educadores, a nuestros maestros, cuántas cosas se hubiesen podido hacer si el gobierno pensara en la importancia, en la relevancia que tiene la ciencia, la tecnología, nuestros investigadores queridos, nuestros maestros, estas cosas hay que decirlas, las siento, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay una noticia del miércoles pasado, un cable de EFE que viene de Washington, que dice así, investigadores avanzan en la búsqueda de una vacuna contra la sífilis, avanzan, avanzan. Tengo tiempo para leerlo textualmente, dado que hemos tratado el tema hoy, sí. Un equipo de investigadores estadounidenses ha avanzado en el desarrollo de una vacuna efectiva contra la sífilis al identificar un tipo de proteínas exteriores de esa bacteria que podrían ser atacadas por un tratamiento de inmunoterapia según un estudio publicado hoy, hoy, es decir, el día 12 de junio, el martes fue, ¿no? El martes de la semana pasada, de esta semana, digo bien, publicado en la revista Mevio, o M. Dio. Este hallazgo es relevante porque a pesar de los esfuerzos internacionales por erradicar esta enfermedad de contagio sexual, la sífilis está en aumento en la mayoría de los países de esta tierra nuestra, de este planeta Tierra. En la mayoría de los países, como lo dije en la apertura del programa, es increíble, porque uno pensaba que era nada más que en los países desarrollados donde hay pobreza, donde hay promiscuidad, donde hay esto. No, 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 no. Todos los niveles sociales se da y en los países desarrollados ni hablar. Sigo. De hecho, dice la información, este cable de EFE que viene de Washington, la Organización Mundial de la Salud estima que 10.700.000 personas entre los 15 y los 49 años tuvieron sífilis en el 2012 y alrededor de 5.600.000 personas la contraen cada año. Cada año contraen sífilis alrededor de 6 millones de personas. ¿Qué te parece? En Estados Unidos, su prevalencia está creciendo, dicen ellos mismos, particularmente entre hombres que tienen sexo entre hombres y en muchas naciones el desarrollo aumenta entre las trabajadoras sexuales y sus clientes. ¿Viste? En los países desarrollados, donde hay prostíbulos de todo tipo y de toda calidad, entre comillas, bueno, ahí contraen, según este informe internacional, sífilis. ¿Quiénes? Las trabajadoras, llamadas trabajadoras y los que consumen ese trabajo, los clientes. Qué feo eso, ¿no? Qué fea palabra. Mamita. Bueno, además la sífilis es la segunda causa principal de muerte fetal. Mirá qué tema este. Además la sífilis es la segunda causa principal de muerte fetal y aborto involuntario en el mundo. Y si no se trata, puede causar apoplejías, demencia y otras enfermedades neurológicas que terminan con la muerte. Acá no lo dice, pero es así. Esta enfermedad es difícil de estudiar porque a diferencia de muchas bacterias que causan enfermedades, no se puede cultivar en un laboratorio o en ratones. Y aparte de los humanos, el único animal que es susceptible de contraer la sífilis es el conejo que la elimina rápidamente. El conejo que me parece que tiene una vida sexual bastante llamativa. Por cuanto, fíjense, que es el único animal que contrae sífilis y que es el conejo y que además tiene la característica de eliminarlo rápidamente, no así en el ser humano. Guarda, ¿no? Así, estudiar el exterior de esta bacteria ha sido hasta ahora una tarea muy complicada, aunque es fundamental para el desarrollo de un anticuerpo que pueda acabar con la sífilis. Para conseguirlo, el equipo decidió profundizar el genoma de la bacteria y pudo encontrar los genes codificados para las proteínas de superficie. El siguiente paso según los autores es usar estas proteínas para desarrollar un anticuerpo que luego podría convertirse en una vacuna que se empezaría a probar en Conejos Agencia F. Bueno, la última parte rompe con las expectativas tan favorables del título, ¿no? Lo cierto es que, fíjense, lo que se utiliza. Usar estas proteínas para desarrollar un anticuerpo podría convertirse en una vacuna que empezaría a probarse en Conejos. Bueno, esta información científica es válida, no tengo ninguna duda. Espero que colegas de los distintos medios, especialmente de aquellos que tienen una audiencia masiva tengan el amor a la profesión y sean capaces de informar formando sobre este tema para ayudar a prevenir y, en todo caso, para aquel que ya contrajo sífilis a hacerse ver inmediatamente atenderse porque la sífilis agarrada rápidamente se cura. Se cura con ese antibiótico que se llama tan conocido y que ha prolongado la vida de cada uno de nosotros desde el siglo pasado que es la penicilina. Esos grandes factores que tuvo la humanidad, los científicos, cuando uno piensa que a principios del siglo XX el promedio de vida aquí en la Argentina era 40 años, es más, hay un tango o milonga del siglo pasado que dice en la década del 30, del 20 o del 30 que dice estás en los 40 en el debe de la vida. Es decir, estás en los 40 y te... Bueno, hoy el promedio de vida en la Argentina del hombre es 73 años, el de la mujer es de 80, pero yo me atrevo a decir que si no cambiamos las formas en que nos comportamos en estos pasajes por la vida, lamentablemente pienso que se va a cortar la vida y que en vez de prolongarse como hasta ahora y que sea el promedio de 73 años en el hombre y 80 en la mujer, yo creo que va a ser 40 en el hombre y 50 en la mujer especialmente por el uso abusivo del alcohol, de las drogas y todo lo que eso hace en el organismo y no solamente lo que hace en el organismo, en nuestra humanidad, en nuestro cerebro, sino también en las posibilidades casi concretas de que cuando hay relaciones sexuales con alcohol y con drogas uno contrae todo tipo de enfermedades, todo tipo de enfermedades venéreas y estos son los temas que las familias en principio como el padre y la madre, educadores imprescindibles e insustituibles como les viene diciendo este periodista desde hace 30 años por Canal 13, Canal 2, Canal 7 y en todos los cables, en Radio Río Adavia, Continental, Mundo Belgrano, Espléndice, es decir, por todos los medios donde realizamos nuestra labor profesional. Hoy fue dedicado entonces a este tema y especialmente hoy que es el día del padre, el día del padre. Señoras y señores, está bien el día del padre, es un tema discutido, bueno, el comercio trabaja un poquito, ahora el comercio está bastante mal, hay poco consumo, la gente no llega a fin de mes, esto es real, las paritarias le quieren dar 15%, por eso la huelga del jueves y hablan de una inflación del 30%, por eso tuvimos una huelga el jueves con los camioneros, con la CTA, con los grupos más humildes de la República Argentina que la están pasando muy mal, muy mal, lo que motivó a que la CGT que estaba dormida, estaba dormidita, tuvo que determinar que mañana no, pero el lunes 25 haya un paro general de actividades porque debe haber paritarias, debe haber paritarias para que la gente pueda ir acompañando este proceso inflacionario y de manera no se disminuya tanto como se ha disminuido su poder adquisitivo y hoy aquel que le ha tenido que hacer un regalito al padre le ha costado muchísimo, bueno, pero el mejor regalo que le puede hacer un hijo al padre es estar hoy con él, darle un beso, una caricia, un papá te quiero, si tiene algunos años cariñosamente, viejito querido, te quiero, hacerlo en vida es muy importante, me parece, creo que ustedes lo van a compartir, pero el día del padre y de la madre y amigos míos debiera ser todos los días del año, no se trata de que, ah bueno, es el día de mi papá, y hace un mes que no lo veo, vamos, nos reunimos con los hermanos, hoy es el día del padre, estamos todos contentos y ya nos vamos porque cumplimos, no, 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 si realmente quieres a tus padres y a tu padre y a tu madre, trata de verlos lo más seguido posible, especialmente si son mayores y están transitando el último paso por esta vida, así que, feliz día del padre, feliz día de la familia, del día de los amigos, de los seres queridos y hay que siempre levantar una copa y brindar por la vida amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere, chau. Chau.